Me encanta esta iglesia, es bonito, hermosillo, es bonito, muy en el fondo. Vengo de Ciudad Juárez, puedo empatizar con ustedes, estamos no tan lejos de nuestras Realidades. Bien, pues ya le decía Emanuel, mi nombre es Miguel Giacomán, me considero amigo De esta casa, me encanta venir. Emanuel es un gran tipo, es un gran humano, pero para Que nos engañamos, todos sabemos que la onda es Kari, Kari es el corazón de la casa. Gracias, Gracias, señores Elizalde, gracias a una familia hermosa, me encanta ver lo que están Haciendo, me encanta ver a Isaac aquí, ser un atrevido, un loquillo, me emociona ver Cada que vengo, tener la oportunidad de ver cómo la familia está creciendo, de ver cómo La iglesia está creciendo y no sólo en número, no me refiero a eso, sino pareciera que es Una iglesia que cada vez honra más a Dios, que buscan la palabra, que buscan honrarle, que Van en el camino correcto y bueno, me encanta estar acá. Junto a mi esposa Lizzie, tenemos El privilegio de estar plantados en Comunidad Olivo y somos parte del movimiento de un corazón Reciban un saludo de nuestros pastores Marcos y Patty Richards en Ciudad Juárez. Si algún Día quieres ir a Ciudad Juárez, a este hermoso punto turístico, avísanos. Es hermoso Ciudad Juárez, está Olivo ahí, nuestra iglesia, es lo más bonito de Ciudad Juárez. En segundo Lugar está El Paso, Texas. Cruza la frontera y hay ahí calles sin hoyos. Es muy bonito. El primer mundo está a la vuelta de la esquina y junto a mi esposa tenemos el privilegio de Estar a cargo de un corazón internship y es un internado bíblico, ministerial, corto de cuatro o cinco meses donde recibimos a jóvenes de todo México y Latinoamérica y bien, a grandes rasgos eso hacemos. Realmente servimos en la iglesia y punto. Esa es nuestra descripción de trabajo. Y bien, antes de entrar en tema, me gusta contar siempre anécdotas, anécdotas, historias. Así que si te parece bien podemos comenzar por ahí. Mi esposa y yo hace cinco o seis años nos comprometimos para casarnos y yo recuerdo que le di el anillo. Joven, inocente, ¿verdad? Creí que todo iba a estar bien, creí que iba a llover dinero del cielo y me iba a poder casar fácil. No sucedió. Si lo estabas considerando, sí hazlo, pero prepárate bien. Y bueno, yo le di el anillo a mi esposa para casarnos y avanzaba el tiempo y yo necesitaba juntar dinero para pagar pues una renta, una casa, para pagar la boda misma, la luna de miel. Algo tenía que hacer, ¿no? Para ganar dinero. Hacía todo lo que fuera necesario. Si era necesario lo que fuera, lo hacía, ¿verdad? No añadamos más a eso. El punto es que pues trabajo en la iglesia y un día un joven me dice, Miguel, ¿te puedo pedir consejo? ¿Qué haces? Consejo de novios, ¿no? Como que habitualmente ya después de diez años en el grupo de jóvenes me acostumbré a eso. Ah, claro, ¿cuándo? No, pues mañana vamos a un café, fuimos a un café, estamos ahí en el café y le digo, ¿qué consejo me quieres pedir? Y me dice, pues es que haz de cuenta. Y yo esperando el problema de siempre, que se besó con la novia, que ya no le habla, que lo bloqueó de WhatsApp, lo de siempre, jóvenes, ¿no? Pero me dice, es que el problema es que tengo mucho dinero. Dije, oh, me identifico, o sea, tengo demasiado dinero y no sé dónde invertir, no sé dónde guardarlo, no sé dónde depositar. Quería ver si tú me pudieras dar un consejo. Yo le dije, gracias a Dios, estás frente a un siervo de Dios, necesitado, ¿verdad? A punto de casarse para continuar la obra del reino. No, obviamente no hice eso, pero dije, ok, problema nuevo en mi vida, nunca había vivido algo similar, pero pues yo te diría que pues inviertas, que guardes, que seas generoso con tu familia, no sé, sé buen humano y punto. Y cuando decidas qué hacer, avísame, ¿no? Puedes estar pendiente. Y ya me dice, bueno, bueno, ya en otro tema no te había dicho, pero pues te quiero dar algo. Y yo dije, ¿cómo? No, no, ¿sabes? Te quiero dar algo. Y yo dije, bueno, ya que insistes, traigo mi mochila, ¿qué hay que hacer? Y él me dice, no, pero aquí es un lugar muy público. Dije, esto es hermoso. Que no, pues vamos al baño, ¿qué hacemos? Y me dice, no, 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 vamos a vernos mañana en un lugar más privado para poder contarte bien, para decirte bien lo que te quiero dar. Y yo dije, bueno, ¿dónde? En tu oficina, en la iglesia. Perfecto, en mi oficina, en la iglesia. Cierro cortinas y ahí al día siguiente lo espero. Me dijo a tal hora, yo estaba 10 minutos antes ya así esperando, con la mochila abierta, con ligas, sobres, todo, ¿no? Ya tenía todo listo, una máquina para contar billetes. Llega este sujeto, incircunciso cualquiera y llega y me dice, ¿cómo estuvo tu día? No, muy bien. Plática así que sin sentido, ¿no? Ay, ¿cómo está el clima loco? Así, ¿cómo está loco el clima? Ay, qué rico los burritos. Ay, burritos, qué ricos. Y nada sin sentido. Entonces yo ya meses, pero ya había pasado casi una hora. Y le digo, oye, pues, ¿qué rollo? ¿A qué venimos? ¿Qué onda? Ya tengo listo aquí todo para lavar dinero, lo que sea de volada. Y entonces el sujeto me dice, ah, traía como un maletín, una mochilita. Y dije, santo Dios, ya lo vi. Ya podía olerlo, el cachete. Y entonces el sujeto saca un folder y dice, ah, un cheque, está bien. Saca un folder y me dice, Miguel, pues yo sé que te vas a casar y necesitas económicamente ayuda. Ya, estamos hablando el mismo idioma, ahora sí. Y ahora, factor súper importante, para que no se malinterprete esto. Faltaba como una semana para mi boda. Y yo ya estaba desesperado, ¿no? Y saca el folder y me dice, yo sé que necesitas ayuda económica. Y pues lo que te traje es una receta de barbacoa. Sé que suena a chiste, pero me gustaría que hubiera sido un chiste. Te traje una receta de barbacoa. Tengo un tío que vende barbacoa y económicamente le va muy bien. Y pues yo pensé que tú puedes vender barbacoa, pues para que tengas dinero para tu boda. Si hay alguien en este lugar que vende barbacoa, no tengo problemas contigo. Pero una semana antes de mi boda, no pensaba ir a cortar la lengua a una vaca. Y no estaba en mis planes. Y yo agarro la hoja y yo, obviamente, es en serio. Y él me dice, oh, es que de verdad le va muy bien a mi tío. Le dije, no, 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 dudo de tu tío. Pero esto me quitaste una hora de mi vida. Oh, de verdad que te va muy bien, Miguel. Y si se me ofrece algo, le puedes decir a mi tío que te internas una semana con él. En una semana me caso, bato. Y se fue. Y esa es mi historia. No hay más. Y yo recuerdo que se va el sujeto y yo me pregunté, ¿qué rayos hago aquí? ¿Cómo terminé aquí con un sujeto más joven que yo ofreciéndome vender barbacoa una semana antes de mi boda? Cuando quizá lo que debería estar haciendo era trabajar extra. ¿Cómo terminé aquí? ¿Cómo, cómo acabé en un lugar donde no había posibilidad alguna de bendición para mi vida y mi economía? Y para entrar en el tema y ser un poco más bíblicos que esto, quiero hablar acerca de las tres parábolas que tanto se han escudriñado a través de los años que Jesús compartió. Estoy seguro que lo has escuchado anteriormente. Aún gente que no cree en Dios ha escuchado estas parábolas anteriormente. La primer parábola, te las voy a parafrasear un poco. La primer parábola habla de alguien que pierde una moneda. Alguien pierde una moneda, una mujer pierde una moneda y la Biblia dice, Jesús narra en esta parábola. Es Jesús contando estas parábolas, son como unos pequeños historias, unas pequeñas reflexiones que Jesús estaba contando. Dice que una mujer pierde una moneda y busca la moneda por toda la casa. Busca la moneda por todos lados, dice que mueve todos los muebles y cuando por fin la encuentra, Después de buscarla tanto, cuando por fin la encuentra, dice que celebra. Y es como que está tratando de decir Jesús, pero es una buena historia. La segunda parábola habla acerca de una oveja y habla de un pastor que está con 100 ovejas y que hay una perdida. Y entonces dice que él deja las 99 ovejas y corre a buscar la oveja perdida. La encuentra, la agarra, la pone en sus hombros y la trae de regreso. Y habla de que un buen pastor deja al rebaño y busca a la oveja perdida. Va y la busca, la encuentra y la trae. A pesar de que arriesgó mucho el pastor, porque dejó las 99, va y busca a la oveja perdida. Y la tercer parábola es súper popular y habla acerca de un hijo perdido. Y quizá la hemos escuchado, se conoce habitualmente, popularmente, se conoce como la parábola del hijo pródigo. A mí no me encanta ese título, la verdad no se me hace tan cool. Pero funciona para que todos la recuerden, la parábola del hijo pródigo. Ahorita voy a explicar por qué no considero que sea el mejor nombre para esta historia. Porque para empezar no es un nombre bíblico, el hijo pródigo tal cual. En tu Biblia vendrá el hijo pródigo quizá en un título, pero lo puso la editora. No estaba en el original. Lucas 15, si me pueden ayudar, lo agradecería muchísimo. Lucas 15, versículo 13 al 19 dice, poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue al país lejano. Antes déjame darte un poco más contexto, perdón. Básicamente el hijo menor le dice al padre, papá dame toda mi herencia. Sé que no te has muerto, no te ofendas, hubiera estado bien, ¿verdad? Pero dame toda la herencia, la necesito para vivir mi vida loca como Ricky. Y entonces el padre, un buen padre, ¿verdad? Le dio su parte de la herencia y este joven dice, poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. A un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente. ¿Dónde están todos los que viven desenfrenadamente? No, no es cierto. Ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya le había gastado todo, se puso a vender barbacoa. No es cierto, cuando ya le había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país lejano, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Qué buen trabajo a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Continuamos. Recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Aquí tengo que hacer una pequeña pausa, porque luego esta historia que me encanta, es de mis favoritas en la Biblia y quizá tú dices, ya sé para dónde va esto, el hijo vuelve y se abraza y corre el papá. Sí, espérame, es que a veces yo mismo he contado esta historia un poco diferente, porque decimos, el hijo extrañaba tanto al padre, mangos. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Este cuate no extrañaba tanto a papi, extrañaba la comida de papi. Es que a nadie le gusta comer comida de cerdos, bueno, a algunos sí nos gusta, ¿verdad? Porque es como que el cerdo ha ganado popular con el tiempo, pero él extrañaba la comida de los cerdos y los jornaleros de su padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames tu hija, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Andaba bien mormado. Y practica sus líneas para volver con papi, pedir clemencia y que le dieran comidita, porque no le gustaba no estar comiendo cortes de hermosillo, ¿verdad? Él quería buena carne. Lucas 15, versículo 20, es muy importante poner atención a los detalles porque luego se te pasa el chisme y andas preguntando. Así que prendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos, conocemos la historia. Cuando su padre lo vio, es decir, el padre estaba afuera de la casa o en la ventana, en el balcón, estaba esperando, no sé qué estaba haciendo allá afuera. Y lo vio y se compadeció de él. El padre salió corriendo. Todos hemos escuchado este comentario que los pastores nos dicen que la gente no corría, ¿sabes? ¿Sí? ¿Te lo han dicho? La gente, los señores no corrían en ese entonces, dicen los pastores. Es cierto, los señores no corrían, era gente que se respetaba. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papi, papi, he picado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llame tu hijo. Pero el padre, el padre es la onda. El padre ordenó a sus siervos, pronto. ¿Qué dijo? Díganos que sigamos, dale. Traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Esta es mi parte favorita de toda esa historia. Pongan atención. Traigan al ternero más gordo. Y mátenlo. Pobre ternero. A mí me gusta imaginarme la granja. Están todos los terneros, ¿no? Están ahí platicando un día normal, jugando cartas los terneros, ¿no? Y de repente escuchan, maten al ternero más gordo. Y yo creo que todos se voltearon a ver quién es el más gordo, quién es el más gordo, quién es el más gordo. Y yo creo que el ternero más gordo inmediatamente se pone una faja, ¿no? Empieza a hacerse un masaje reductor, una crema reductora. Empieza a hacer abdominales al ternero. Y empieza a haber competencia. No sé, cuando leí esto andaba simple, perdónenme. Baten al ternero más gordo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Me encanta, es una gran historia. ¿Por qué consumes Netflix? Esto está mejor. Ya quisiera la Casa de Papel tener este guión. Es hermoso. Muy bien, así que, ¿cómo no? Oramos brevemente para avanzar con este mensaje. Dios, te damos gracias. Te damos gracias por esta familia. Te damos gracias por esta casa. Te damos gracias por cada persona que decidió hoy domingo a las 11 de la mañana salir de la casa. Y venir a buscarte a ti, Señor. Gracias porque eres bueno y nos das una nueva oportunidad de conocer más de tu palabra, más de ti y acercarnos un poco más a ti. Dios habla tú y no yo. Dios trae libertad en esta mañana. Dios que hoy cargas puedan ser soltadas. Y que el día de hoy empecemos de nuevo en el nombre de Jesús. Decimos juntos, amén y amén. El título del mensaje es ¿En qué me he convertido? ¿En qué me he convertido? Es una pregunta ¿En qué me he convertido? No sé si tú alguna vez te has hecho esta pregunta. Yo recuerdo una semana antes de la boda estaba en la iglesia. Porque la iglesia es ese lugar en donde se pueden decir cosas indiscretas y está bien. ¿Sí sabes? La gente dice cosas indiscretas y es como tolerable porque va en la iglesia. Entonces yo estaba en la iglesia, estoy en el lobby de la iglesia. Me gusta salir al lobby y saludar personas. Y un señor me dice, Miguel ya te vas a casar. ¿Sí? Hoy en la noche llega a tu casa, quítate la playera y tómate una foto. Señor, ¿qué tipo de propuesta es esa? Y me dice, es que es la mejor versión de ti que vas a ver. A partir de ahora vas a engordar. Que me está, me está maldiciendo. Dicho y hecho. No he parado de ganar cachete a lo largo de estos años. Y yo a veces me veo en el espejo ahora y digo, ¿en qué me he convertido? ¿Cómo acabé aquí? Me gusta imaginar. Si pudieras viajar en el, o sea, sígueme en este viaje. Si hubiera una máquina del tiempo. Y tú, pero tú no la usas. Sino que la usa. Solamente gente muy inteligente va a entender esto. ¿Ok? Tú no la puedes usar. Pero tú, tú del pasado la puedes usar. ¿Sí? Entonces tú, tú del pasado va a estar en el pasado. Se mete a la máquina del tiempo y viene al presente y te ve a ti. Es una locura. Pero sí, todos lo tienen, ¿verdad? En Hermosillo la gente es brillante. Y entonces se encuentra contigo. Y yo me imagino al Miguelito de ocho años, nueve años, diez años que viene y me ve en qué me he convertido, diría. Y me haría preguntas. Miguelito me diría, ¿dónde está el Mustang rojo que queríamos? No, pues hay un corolito allá afuera. Y me diría, ¿y la mujer rubia? No, eso sí se armó, carnal. Sí, lo logramos. Miguelito me diría, ¿dónde están los cinco niños? Espérame, no, pues es que, ¿cómo te explico? Ya hay una, chiquita. Y me preguntaría muchas cosas. Y me diría, ¿y estás jugando ahorita en el Madrid o en el Barça? Me preguntaría a Miguelito. Y yo le diría, no, pues soy, me diría, ¿eres amigo de Messi, de Neymar? No, pues, ¿Emanuel está bien? ¿Juega fútbol también? Bueno, él cree que juega fútbol, pues. Hay veces que las cosas no salen como esperábamos. En una ocasión, el plan tampoco salió como pensaba. Lizzy era mi novia en ese entonces. Y había un evento como de evangelismo. Íbamos todos en nuestro carro. Pero todas las mujeres que iban a este evento. Y eran como todas las mujeres personas de la iglesia, ¿sabes? Iba mi esposa, obviamente, es presa. Iban sus amigas. Y todas ellas iban en un carro. Y todos los hombres sudados y feos, morenos como yo. Íbamos en otro carro, sin cinturón, sin seguro, sin bolsas de aire. Íbamos en otro vehículo, sin clima. Y entonces llegamos. No sé si aquí había, hace algunos años, algunos bolis que se llamaban bonais. Trabajo para ellos, no es cierto. Y nos paramos en un semáforo y las chicas estaban atrás. Entonces yo, viene un vendedor de bonais y le digo, Señor, tenga 50 pesos. Todos los bonais que se completen, dénselos al carro de atrás. Los cristianos somos increíbles. Y entonces el bonaisero, la venta del día, agarra los bonais, corre al carro de atrás. Y en eso se prende el semáforo en verde y avanzamos. Y ya no vi que se los entregaran, pero pues no tenía pierde. Al siguiente semáforo se nos empareja un carro de señoras, ya grandes. Todas con su bonais. Gracias, joven. Y se emparejan del otro lado a las muchachas. Y es como, ¿por qué le dieron bonais a las señoras? ¿Qué pretenden? ¿Qué tipo de cristianos son? No, no, no es lo que parece. A veces las cosas no salen como pensábamos. Y nos preguntamos, ¿en qué me he convertido? ¿Cómo llegué aquí? La pregunta, ¿en qué me he convertido? Es una pregunta que conlleva, que implica arrepentimiento. Y me gusta aclarar en este tipo de mensajes, ¿para quién es este mensaje? Este es un mensaje para aquellos que están en una situación en donde se preguntan, ¿cómo acabé aquí? ¿Cómo acabé metido en este negocio? ¿Cómo acabé en esta encrucijada matrimonial? ¿Cómo acabé en este problema personal? Este mensaje es para aquellos que hoy se sienten arrepentidos de alguna decisión que acaban de tomar O que hace años tomaron. Este mensaje es para aquellos que reconocen que los planes no salieron como pensaban. Este mensaje es para aquellos que quizá si les salieron los planes como pensaban, pero no tienen la capacidad de disfrutarlo. Este mensaje es para aquellos que están viviendo el sueño, pero no disfrutan el sueño. Este mensaje es para aquellos que están en busca de su verdadera identidad. Este mensaje es para cualquier persona que está en esta iglesia. ¿Qué preguntas te haces? Hace unos días me di a la tarea de buscar las preguntas más comunes en los últimos años en Google. Y las preguntas en el 2020 son interesantes. Preguntas en el 2020 dicen, ¿cómo hacer gel antibacterial? ¿Por qué se llama COVID? ¿Por qué se acaba el papel de baño? ¿Te acuerdas de eso? No sé cómo pasó. O sea, sale en la tele, usen cubrebocas y papel de baño. No salgan a la calle, papel de baño. No entiendo a la sociedad mexicana. Otras preguntas populares en el 2020, ¿cómo murió Kobe Bryant? ¿Cómo obtener Zoom? ¿Cuánto cuesta Zoom? Éramos tan inocentes. Dos mil preguntas en el 2021. Y se nota que el mundo cambió. ¿Cómo sanar? ¿Cómo honrar? ¿Cómo se siente la ansiedad? Ante la pregunta de cómo te sientes, la respuesta debería decir, sí, sí, tienes ansiedad. ¿Cómo obtener salud mental? ¿Cuándo puedo ver más personas si tengo COVID? Y entonces las preguntas que la gente busca revelan nuestra realidad actual. ¿Qué preguntas te estás haciendo hoy? Porque eso revela tu realidad. ¿Qué preguntas? Si tuvieras a Dios enfrente hoy, ¿qué preguntas le harías? Porque eso revela el estado de tu corazón. ¿Habrá quién le preguntaría acerca de un familiar? ¿Habrá quién le reclamaría algo? ¿Habrá quién le preguntaría acerca de por qué sucedió tal cosa? Eso revela la realidad de nuestro corazón. Y para ir avanzando, quiero mencionar tres puntos que creo que podemos aprender acerca de esta parábola apodada del hijo pródigo. Punto número uno es una pregunta. ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué aquí? Vemos que el hijo pródigo, el hijo menor, quiso acortar camino. Es decir, todavía no se muere mi papá, pero puedo acortar el camino para obtener la herencia. Todavía no siembro lo suficiente para tener una vida de lujos, pero puedo acortar camino. ¿Cómo llegamos aquí? En muchas ocasiones llegamos a donde estamos por las ganas de acortar camino. ¿Sí? Los matrimonios a veces no inician de la mejor forma porque nos gusta acortar camino. ¿Sabes? ¿Sí? En ocasiones el negocio no prospera lo suficiente porque alguien nos enseña a acortar camino en el negocio. Nos gusta acortar camino. Decidió tomar el camino corto y fácil. Familia es importante recordar la vida no solo se trata de productividad, también se trata de integridad. Al hijo menor tenía una gran productividad, ganó mucho dinero en muy poco tiempo, pero también se trata de integridad. No hay nada más triste en la vida que tener una gran productividad sin integridad. Porque la falta de integridad no te deja disfrutar ni la mayor abundancia. Pero con integridad hasta unos frijolitos charros te saben a salmón. Hay gente que tiene tanto y es tan infeliz. Hay esa frase que todo el mundo dice que hay gente que es tan pobre que el único que tiene es dinero, ¿verdad? Y yo de repente veo a gente con tan poco, con tan poco económicamente hablando, en posesiones, en posición laboral. ¿Pero qué es tan feliz? Hace tiempo vi a un vendedor de aguas en Ciudad Juárez. Estábamos en el verano haciendo un calorón terrible. Y entonces él agarra como que la última botella de agua que le quedaba, iba y la ofrecía. La vendía a 15 pesos, se acerca al carro de un lado y le dice ¿cuánto le hago a 15? Y el sujeto le da un billete de 20 y dice ya con esta cabez jefe, le dice el vendedor de aguas. Ah pues órale ya a descansar. Y el sujeto corre, celebra y su hijo lo ve. Su hijo estaba sentado en el semáforo, su hijo lo ve, corre, abraza al papá, agarra su hielera, agarra a una señora gordita que estaba sentada en el semáforo, la levanta, era su esposa, se dan un beso con su esposa, con su hijo, el niño con la hielerita y eso es éxito familia. Y yo dije ¿cuántos empresarios forrados en dinero quisieran eso? ¿Cuántas señoras en el gimnasio que siempre nomás hacen el mismo ejercicio? ¿Cuántos? ¿Quisieran un viejo que saliendo del trabajo vaya y las abraza y les dé un beso y se vayan a disfrutar sus 20 pesos? Eso. Y yo digo ¿por qué no pueden disfrutar? ¿Por qué no podemos disfrutar? ¿Qué nos limita? Buscar éxito al corto plazo cuesta, cuesta muchísimo. El éxito a corto plazo cuesta muchísimo, cuesta principios, cuesta valores, cuesta integridad, cuesta identidad, cuesta todo. El éxito a corto plazo te roba todo, pero el éxito a largo plazo cuesta paciencia, cuesta perdón, cuesta gracia, cuesta humildad, cuesta valentía. Pero nos gusta el camino fácil, nos gusta el camino corto. No todo lo que genera aplausos hoy genera alegría mañana. No todo lo que genera dinero hoy será próspero mañana. No todo lo que genera atención hoy generará influencia mañana. No porque funcione hoy va a funcionar mañana. Punto número dos, vamos más rápido. ¿Cuál es mi motivación? Lucas 15, 20, Lucas, Lucas capítulo 15, versículo 25. Gracias. Mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, al volver, oye, si me puede ayudar el piano sería increíble, ya vamos a terminar con esto porque Emanuel me prometió comer bien y le volví a creer a Emanuel. Emanuel, buenísimo, muy apuesto su pianista. Ya quisiéramos varios tener esa cabellera. Mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, el sujeto va volviendo, estuvo trabajando. Me encanta, imagínate esta escena, por favor imagínate esta escena. Si no me pusiste atención en lo anterior, sígueme aquí. El hijo mayor, trabajador, estuvo trabajando todavía en el campo. Ella, arreglando la tierra. Me lo imagino, me encanta imaginarme esto. Y veía un estudio bíblico y tenía sentido. Dice que siempre cuando volvían del campo, Volvían con las manos un poco ensangrentadas, astilladas. Porque no sé si tú has trabajado en el campo, yo evidentemente no. Pero me han contado que es imposible que no se vaya astillando cuando estás arreglando la tierra. Y entonces el joven quizá venía con las manos un poco astilladas, ensangrentadas. Y dice, mientras el hijo mayor estaba en el campo, al volver, se acercó a la casa. Yo me lo imagino cansado. Se acerca a la casa. Y entonces oye música de baile. O sea, caray, tribal en casa de papá. Entonces llamó a uno de los siervos, fulano, ven para acá. Y le preguntó, ¿qué pasa? Y entonces el trabajador este chismoso, Léelo, es un chismoso. Dice, oye, pues llegó tu hermanito. ¿Cómo? Sí. Y tu papá mató al ternero más gordo. Al que te caía bien el ternerito que lo acaricia, a ese se lo mató. Porque dijo, él dijo que ha recobrado a su hijo sano y salvo. Bueno, pues eso diría nuestro presidente, eso sí calienta. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Yo no voy a entrar a esa casa. Así que su padre, qué hermoso el padre. El padre salió a suplicarle que entrara a la casa. Pero le contestó el hijo mayor lleno de ira. Fíjate cuántos años te he servido de mis manos. Fíjate cuántos años te he servido. Sin desobedecer jamás tus órdenes. Y ni un cabrito me has dado. En ese momento los cabritos haciendo abdominales. No sé, a mí no. Ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado todo con prostitutas. Y tú mandas a matar en sonora al ternero más gordo. ¿Qué tipo de padre eres? Estaba lleno de ira este hermano mayor. La segunda pregunta es ¿Cuál es mi motivación? El mayor enemigo de la superación. Escucha esto. El mayor enemigo de la superación es la comparación. Nuestra cultura humana nos dice que para avanzar hay que pisar a los demás. Pero la cultura del reino nos dice que para avanzar hay que levantar a los demás. Y entonces muchos de nosotros como en nuestras organizaciones laborales hay que pisar a los demás para avanzar. A veces hasta en el ministerio queremos pisar a los demás para avanzar ¿Sabes? Pero familia en la cultura del reino no hay que pisar a nadie para crecer. Podemos crecer juntos como familia. Yo sueño que la iglesia cuando a una familia le va bien todos celebramos. Cuando a una familia le va mal todos le ayudamos. Somos familia. Nos alegramos con los que se alegran. Lloran con los que lloran. Eso distingue una iglesia. Y entonces a mí esta historia yo dije ya me la sé. Ya me la han contado muchas veces. Y entonces empecé a leer a un teólogo, un estudioso de la Biblia. Y entonces él habla de cuál fue el primer error del hermano mayor. La tradición dice en ese entonces que el padre no era el responsable de buscar al hijo. De hecho aún en la misma Biblia. Siglos anteriores vemos como hermanos menores se pierden. Y hermanos mayores los buscan. Los hermanos mayores eran los responsables de buscar a los menores. No el padre. El primer error del hermano mayor fue no ir a buscar al hermano. En vez de ir a buscarlo. ¿Sabes qué hizo? Lo juzgó. Y no sé por qué eso me recuerda mucho a veces a la iglesia. A veces cuando alguien se va en vez de buscarlo lo juzgamos. ¿Sabes? Nuestro deber no es juzgar a nadie. Recordemos las parábolas anteriores. Cuando se perdió la moneda alguien la buscó. Cuando se perdió la oveja alguien la buscó. Cuando se perdió el hermano menor. El hermano mayor no lo buscó. Ese fue el primer error. Tenemos dos opciones. O quedarnos acá bien cómodos en nuestro auditorio. O vamos a buscarlos. Yo no sé tú. Pero yo no me quiero quedar como el hermano mayor cruzado de brazos. A mí no me importa qué hicieron en la pandemia. Si se divorciaron, se casaron, se volvieron a divorciar y se volvieron a casar. No importa. Dios sigue teniendo interés por Hermosillo. Sin importar qué pasó en pandemia. Sin importar qué haya pasado. La gracia es suficiente. No estamos aquí para cruzar los brazos y juzgar. Aquel que no ha entrado por esas puertas. Desde que se acabaron las transmisiones. ¿De verdad ese es el papel de la iglesia? Nos vamos a quedar los mismos siempre. Nuestro papel como iglesia es celebrar cuando el pródigo vuelve a casa. Por eso. Por eso me. Vamos a terminar con este punto número tres. Punto número tres. ¿Cuál es mi identidad? Escucha esto. Ambos hermanos estaban cometiendo el mismo error. Querer autosalvarse. Falta de humildad. Uno dijo. Yo puedo con mis propios méritos y los recursos que me dio papá. Otro dijo. Yo puedo con mi autosuficiencia. Yo ya me sé las reglas. Yo nunca fallo. Yo soy el hijo perfecto. Ambos se sentían autosuficientes. Es como la gente que viene de la iglesia creyendo que no tiene nada que aprender del que está enfrente. ¿Sabes? Es lo mismo. Es el hermano mayor acá. Es exactamente lo mismo. Aquellos que creen que ya se graduaron de aprender. Ambos hermanos estaban cometiendo el mismo error. Querer autosalvarse. Falta de humildad. Para reconocer que necesitaban un padre. Uno creyendo que podía ganar al padre con actos. Y otro creyendo que podía tener todo con dinero. Por eso me choca el título del hijo pródigo. Porque no había un hijo pródigo. No había un hijo perdido. Había dos. Hay gente. Hay gente que nunca se ha ido de casa. Pero están igual de perdidos. Hay gente que han estado aquí siempre. Pero pastor yo nunca he faltado a servir. Sí chiquito. Pero has estado tan lejos del corazón del padre. Duermes en la habitación de un lado de papá. Pero no hay relación. Hay interés papito. Quieres posición. Quieres atención. Quieres venir cada domingo a sobarte la herida. Lamerte la herida. Y regresar a la vida común cotidiana. El lunes no tiene sentido lo que hablamos aquí. ¿Cuántos años tenemos durmiendo en un lado de la habitación del padre? Pero lejos del padre. Ok. No me he dado a entender. ¿Cuántos domingos tenemos sin faltar a la iglesia? Pero lejos del padre. Porque las preguntas que nos hacemos revelan nuestro corazón. ¿Por qué mataste al ternero más gordo? Oh y eso revela tu corazón. ¿Por qué le diste el mejor abrigo? Eso revela tu corazón. ¿Por qué lo recibieron con gordo? ¿Sabes que no sabes lo que hizo esa mujer? ¿No la ven como se viste en Instagram? Anoche subió la historia. Ambos terminaron siendo esclavos de sus metas. Uno de su religiosidad. Y otro de su falta de integridad. Pero la familia. Pero familia lo que nos da esperanza. Es que nuestra religiosidad. O nuestra integridad. Eso no nos da esperanza. Nos da esperanza su generosidad. Todos hemos tenido momentos de en qué me he convertido. Me gusta imaginarme al hermano menor comiendo comida del cerdo. Volteando al piso. Ver un charco. Ver su reflejo y decir en qué me he convertido. Quizá nosotros hoy nos vemos al espejo y decimos en qué me he convertido. Si mi esposa supiera. Si la iglesia supiera. Si mis hijos supieran. Si publicara esto en Instagram. ¿En qué me he convertido? ¿Cómo llegué aquí? Y para terminar te voy a contar una historia personal. Yo vine acá hace tiempo. Y les platiqué que habíamos tenido dificultades. Mi esposa y yo para tener bebés. Y mi esposa nació siendo mamá. Y anhelaba ser mamá. De hecho dice mi suegra que Lizy nació. Y le dio una nalgada a la enfermera para que llorara. Ella ya era mamá Lizy. Desde que nació. Ella nació siendo mamá. A veces también a mí me duerme. Desde que nos casamos. Mi esposa me duerme. Es. Me repite ¿verdad? Es una gran mamá mi esposa. Hoy viajé con su hermano Sammy. Y Sammy tiene dos mamás. Tiene su mamá de nacimiento. Y su mamá Lizy ¿verdad? Lizy lo regaló. Ponte bien el abrigo Sammy. Y Lizy es una mamá. Ella es una mamá. Y el punto es que pasaron los años. No podíamos tener hijos. Intentamos de todo. Gastamos todo nuestro dinero. Toda nuestra energía. Toda nuestra fe. Toda nuestra esperanza. Y no se daba. Y. Un día. Hace apenas. Como un año. Yo estaba. Entre dormido y despierto. Y escucha a lo lejos. A mi esposa. Llorar. Y. Yo medio me despierto. Y Lizy. Y no me contesta. Lizy. No me contesta. Y ya después de unos cinco minutos. Sale del baño. Con los ojos rojos. Y le digo. ¿Qué tienes? Y como toda buena mujer. Me dijo. No nada. Aquí vamos. Y. Lizy. ¿Qué tienes? No. Nada. Y. Yo era evidente. Que había llorado. Yo la conozco. No, no, no. No tengo que esa alergia. Dice. Ah. Está bien. Fuimos. Bajamos. Estamos desayunando en la casa. Y. Ambos. Ya sabes. Desayunas con el celular ahí. Malamente. Y. Y en eso ella se levanta por un cubo. Y deja el celular en la mesa. Y yo soy un esposo tóxico. Obviamente. Agarré su celular. Paréntesis. Me sé la contraseña del celular de mi esposa. Cinco años de casado papito. Unos tienen 20 y todas no se sabe su esposa la contraseña. Para que vean. ¿Eh? Doleó. Doleó. Señores. El punto es que. Yo abro el teléfono de mi esposa. Y. En lo más reciente que estaba. Era la galería de fotos y videos. Y había un video de ella. Frente al espejo. Y es ella grabándose. Abriendo una prueba de embarazo. La ve. Y de estar sonriendo. Su cara se entristece. Y empieza a llorar. Y corta el video. Y yo entendí por qué lloraba. Porque ese video también me haría llorar a mí. Porque teníamos años intentando. Y ella seguía teniendo la esperanza. De que el milagro sucediera. Y no sucedía. Lo peor. Fue cuando. Hago swipe. Y me doy cuenta que hay un video de un mes antes. Exactamente igual. Y una vez más. Y hay otro video de hace un mes. De hace dos meses. Exactamente igual. Y cada que veía la prueba. Se cambiaba su rostro. Y cortaba el video. Y yo me quería morir. Yo no entendía. Qué estaba pasando. Y debo aceptar. Que al mes siguiente. Volví a escuchar llantos en el baño. Pero ya no pregunté. Y ahora solo lloré yo en la almohada también. Y fue un tema que ya no se hablaba. Ya solo se sufría. Y cada mes. Era un funeral en la casa. Porque se moría la esperanza que teníamos. Cada mes era una historia igual. Y yo no sé cuál sea el peor momento de tu vida. Quizás estás en medio de ese momento. Pero puedo empatizar. Porque yo sentía que estaba viviendo el infierno. En la tierra. Sin embargo pueden poner la foto. Si quieren de mi bebé. Hace seis semanas. Me despiertan otros llantos. Y ahora tenemos a nuestra bebé Eliana. Y. Quieres poner la siguiente. Ella es nuestra bebé. Tenemos seis semanas. Que nos despierta el llanto de esta niña. Y no hay cosa más hermosa. Yo soy un desvelado feliz. Yo anhelaba estas desveladas. Ahora estoy aquí en Hermosillo. Y me siento culpable de dormir ocho horas. Cuando culpable, culpable no puede ser. Tenemos seis semanas que. Y luego se parece a mí. Es hermosa. En mi vida ahora ya. Para terminar. No sé si estás en el peor momento de tu vida. No sé si estás enojado con la iglesia. Pero te acuerdas del hermano mayor llegando astillado del trabajo. Te acuerdas del hermano mayor. Llega astillado del trabajo. Y escucha la música. Y ve sus astillas. Y ve sus manos. Y dice que injusto. Que injusto. Que crees. Siete capítulos después. En el mismo libro de la Biblia. Siete capítulos después. La Biblia cuenta la historia. De otro hermano mayor. Mismo libro. Mismo. Mismo contexto. Siete capítulos después. La Biblia nos habla. De un hermano mayor. De un hermano mayor. Que no llegó con las manos astilladas. Llegó con las manos agujeradas. No tenía sangre en las manos. Tenía sangre en todo el cuerpo. Venía. Con una corona de espinos. De ser crucificado. Y escucha la música. Escucha la música de fiesta. ¿Qué está pasando allá adentro? Le dice a un ángel. ¿Qué está pasando allá adentro? En. En familia. ¿Qué está pasando allí en Hermosillo? Es que volvieron a la iglesia. Unos que tenían tiempo sin venir. Es que. Es que los que venían por tradición. Ahora empezaron a venir. Por amor a la iglesia. Y ese hermano mayor. No reaccionó igual que el otro. Ese hermano mayor. Reaccionó con alegría. Con gracia. ¿Sabes qué? No importa. Hace cuánto tiempo. Estás viviendo tu peor temporada. No importa. Si tenías años sin venir a la iglesia. No importa. Si cuando Cari preguntaba. ¿Quién había venido por primera vez? Tú te agachabas. No importa. El padre hoy se alegra. Porque estás en la casa. Hoy hay una nueva oportunidad. Hoy hay un hermano mayor. Que se alegra. Porque estás en casa. No sé si haya alguien aquí. Que se pueda poner de pie. Y alegrarse. Porque el hermano menor. Está en la casa. No sé si haya alguien acá. Que pueda tener fe. Porque esa mala temporada. Va a terminar. Mi temporada actual. No es mi destino final. Yo me animo a creer. Que el milagro. Que hemos estado esperando. Va a suceder. Pero antes de eso. Necesitamos ver una iglesia apasionada. Antes de eso. Necesitamos una iglesia. Que se alegre. Que se alegre. Cuando llega el menor. Porque no estamos acá. Para señalar a los pródigos. Estamos acá. Para reconocer. Que quizá tú y yo. Somos pródigos. Para reconocer. Que quizá. Tú y yo. Somos aquellos. Que no necesitamos. La herencia del padre. Que necesitamos. El amor del padre. Y en medio de la adversidad. En medio de la. Controversia. Y de la duda. Tenemos certidumbre. Tenemos paz. En que Dios. Envía a su hijo unigénito. Y que Jesús. Salva. Jesús salva. De tu pecado. Jesús salva. De tu diagnóstico. Jesús salva. De tus dudas. Jesús salva. De esa ansiedad. Jesús salva. De esa crisis. Tenemos un Dios. Que salva. Jesús salva. De esa ansiedad. De esa ansiedad. De esa ansiedad. De esa ansiedad. Jesús salva. Jesús salva. Jesús salva. De esa ansiedad. Jesús salva. Jesús salva. Ese es nuestro Dios glorioso Jesús salva, Jesús salva Ese es nuestro Dios glorioso Vamos a decirlo última vez Jesús salva, Jesús salva Ese es nuestro Dios glorioso Jesús salva, Jesús salva Ese es nuestro Dios glorioso ¿Sabes familia? Hemos pensado por mucho tiempo que la iglesia es un museo de santos Pensamos que lugares como estos es para gente intachable Para gente perfecta, gente sin problemas, con la vida resuelta Pero esta historia nos refleja nuestra historia No se trata de Mira, no es tan importante hasta donde llegó el hijo que se fue No es tan importante todo lo que hizo el hijo que se quedó No se trata de que tanto fallaste a Dios Ni se trata de todo lo que has hecho por Dios Se trata de todo lo que el padre ha hecho por ti De eso se trata venir cada domingo Recordar no lo bueno que tú has sido Sino recordar lo bueno que él ha sido contigo No recordar tus infidelidades No recordar tus infidelidades Sino recordar su fidelidad No recordar tu impureza y tus fallas Sino recordar su santidad y su majestad Y a lo mejor tú dices es que yo no, yo no soy para mi iglesia Yo no, yo no tengo el perfil para decirme cristiano Déjame te digo algo Déjame te digo algo Nadie de los que estamos aquí No porque la necesidad nos trajo Porque la crisis económica te trajo La crisis familiar te trajo La crisis laboral te trajo A lo mejor tú has estado aquí ya por años Pero no estás por amor aquí Estás por conveniencia No te has sido por conveniencia Y no te digo esto para ponerte carga ni culpa Sino para decirte Aún así el padre te ha amado Aún así el padre te sigue esperando cada día Aún así el padre Cuando no debía de haber corrido hacia el hijo Él corrió hacia ti Con brazos abiertos En una cruz para que tú pudieras ser recibido De eso se trata nuestro caminar con Dios No de lo que nosotros hicimos por él O no hicimos por él Sino de lo que ella hizo por ti Vamos a dar un aplauso Vamos a cantar una última vez Jesús salva Jesús nos salva una y otra vez Cada vez que hay una falla Jesús sale a salvar Cada vez que hay un pecado Jesús sale a salvar Salva Y este es nuestro Dios Una vez más Vamos fuerte Jesús Vamos que se escuche nuestra voz Me encanta Me encanta No está en pasado Nos salvó Nos salvará Dios me salva hoy Él me salva hoy Independientemente de mi condición Él me salva hoy Él me ama hoy Él me da una nueva oportunidad hoy Él me extiende nueva gracia hoy Él me da nuevo favor hoy Ese es nuestro Dios Ese es el Dios al que adoramos Vamos no pares de adorarlo Ese es al Dios que reconocemos Ese es al Dios que seguimos Ese es al Dios que le hemos entregado nuestra vida A un Dios glorioso A un Dios lleno de gracia Un Dios lleno de amor De generosidad Un Dios con un corazón enorme Un Dios que te ha amado con amor eterno Ese es nuestro Dios Ahora si vamos una vez más Salva Jesús Salva Ese es nuestro Dios ¡Glorioso! Con todos los demás Ese es nuestro Dios ¡Glorioso! Jesús salva ¡Glorioso! Jesús salva Jesús salva Es el Vuestro Dios Señor, Jesús salva, Jesús salva, Jesús salva. Jesús salva Él es nuestro Dios Jesús Gracias 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 Gracias